Ignacio Zaragoza, síndico del ayuntamiento de Ignacio Zaragoza, Chihuahua, Antonio Quezada, fue privado de la libertad y luego asesinado por un grupo de sujetos armados que operan en aquella zona del estado, según confirmó la Fiscalía General del Estado, horas después de que localizaran el cuerpo del hombre. Según la investigación de los hechos, el funcionario municipal fue privado de la libertad el día de ayer entre las 2 de la tarde horas del día y horas después fue encontrado su cuerpo tirado. Sin signos vitales